El joven despertó del coma en que estaba desde que lo sacaron moribundo de un tráiler lleno de migrantes en Texas. Las cámaras de Noticias Telemundo fueron testigos exclusivos de este emotivo momento que su familia califica de un verdadero milagro. Víctor Hugo Rodríguez está con las últimas noticias. Con el deseo de volver a escuchar la voz de su hijo Brandon y poder abrazarlo una vez más, esta madre hizo todo lo posible de obtener una visa humanitaria para viajar hasta San Antonio, Texas. Ella también venía destrozada desde Aguascalientes, ya que a ella fue a la que le dieron la noticia que nuestro hijo había fallecido. Pero hoy, un milagro de vida para esta familia. Ellos nunca perdieron la esperanza de que su hijo despertara del coma. Como yo encontré a mi hijo, es algo inexplicable porque mi hijo va avanzando muchísimo, muchísimo. Gracias a Dios, hoy mi hijo dio sus primeros pasos. A Brandon de 16 años lo encontraron inconsciente y con daño cerebral dentro del remolque del trailer, que dejó un saldo de al menos 10 muertos y varios heridos. Brandon se convirtió en padre hace dos meses y lleno de muchos sueños e ilusiones, decidió emprender vuelo hacia Estados Unidos y terminó en este hospital en San Antonio, donde ahora se recupera. Aquí también fue atendido Romualdo Vázquez de 20 años, quien tuvo la oportunidad de reunirse esta mañana brevemente con su hermano, ya que minutos después fue trasladado a un centro de detención, algo que el abogado Alex Calves evitará que suceda con Brandon. Lo que yo pienso que va a suceder, debería de suceder, basado en el trauma que sufrió, también la condición física y también la rehabilitación que necesita. Yo pienso que lo justo aquí es que lo dejen a la custodia del papá o de la mamá. Por ahora los padres de Brandon agradecen a Dios por la recuperación de su hijo y aseguran que lucharán para que ese sueño que un día tuvo al venir a Estados Unidos no muera. Imagínense, para mí, tengo a mi bebé otra vez conmigo. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. El presidente de Estados Unidos amenazó con ejercer fuertes acciones económicas sobre Caracas, si el gobierno de Venezuela lleva a cabo su plan de elecciones para una nueva asamblea constitucional.